El compañero economista de cabecera del programa Julián Denaro, que ha escrito un buen libro, muy buen libro sobre turismo, está de turismo, así que de vuelta de Jujuy nos mandó este mensaje. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, acabamos de recibir en este momento de intento de desestabilización, que implica no solo intento de desestabilización, sino que implica concentración de ingresos, implica aumento de pobreza, ¿no? Acabamos de recibir los datos de la inflación de julio, 7,1%, que da acumulada 46% e interanual 71%. Ahora, esto que en realidad trae su correlato en el aumento de pobreza precisamente, y es algo que es prácticamente insólito, que es que luego de un año y medio de crecimiento continuo, con aumento de actividad, con aumento de empleo, y con el mejor nivel productivo, industrial, de turismo interno, comercial, de los últimos 6 años, sin embargo, semejante crecimiento que es destacado, que bajó el desempleo del 11% al 7%, y me imagino pensar que los nuevos datos de desempleo van a estar por debajo del 7%, sin embargo, el poder adquisitivo de salario, jubilaciones y todos los ingresos se sigue contrayendo. Y esto en realidad es consecuencia de una sola cosa, como lo hemos explicado muchas veces. Es decir, si la torta es igual y un sector es más pobre, es porque otro sector es más rico. Ahora, si la torta es más grande, porque ha habido aumento en la actividad, aumento en la producción, aumento del empleo, y el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido, es porque las corporaciones concentradas, el poder fáctico ha aumentado su riqueza a una velocidad escandalosa. Es decir, se ha producido una concentración de ingresos en este periodo, que tal vez sea la más abrupta de todos los tiempos. Es algo muy preocupante. ¿Y quiénes son? Son los mismos que, como lo hemos titulado hace algunas semanas, son los ganadores de la inflación, y son los ganadores de la devaluación, es decir, los que se enriquecen, los que utilizan incluso la inflación y la devaluación para enriquecerse ellos, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que habíamos conversado la semana pasada, tenemos 30 millones de toneladas de granos, 30 mil millones de kilos de granos escondidos en los silos bolsa por parte de 8 empresas corporativas que manejan el 85% del negocio cerealero oleaginoso y de legumbres, y que eso constituye el 40% actualmente de las exportaciones totales de Argentina. ¿Quiénes son estas 8 empresas que juegan con la comida de los argentinos? 8 empresas juegan con la comida de los argentinos. Son, lo tengo notado, sigo muy más rápido, Cargill, Dehesa, Moreno, Costco, Bunge, Dreyfus, ADM y ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Bueno, estas 8 empresas están jugando con la comida de los argentinos y están provocando una desestabilización con expectativa devaluatoria y eso se traduce naturalmente en expectativa inflacionaria. Ahora aparece como una estrategia para seducirlos a que exporten y liquiden, es decir, dividir el 50% porque ellos exportan, le dan los dólares al Banco Central, el Banco Central les da pesos. Entonces que la mitad de eso se pueda colocar en un plazo fijo atado al dólar, dólar links, para que les guste la tecnología en inglés, y el 50% que les permiten operar con un dólar solidario, que es el dólar oficial de 135 pesos, más el 30% más el 35% de impuestos, eso me da 235, entonces compran ese dólar pero después como lo venden en el... en realidad lo operan a través del dólar bolsa, entonces reciben 290 y eso les permite ganar un poquitito más, como siempre, ¿no es cierto? Ahora, estos que han incrementado sus ganancias de manera sideral, son los que están provocando esta devaluación y los que están instalando, o queriendo instalar a través de los medios de difusión, que el dólar necesariamente tiene que subir, ¿no? Es decir, el dólar está atrasado, mentira, mentira. El dólar en este momento está caro, yo precisamente estoy mandando este video desde Mendoza, en un viaje donde hemos recorrido Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan, y se ve la oportunidad de turismo extranjero visitando Argentina, justamente, ¿por qué? Porque el dólar está caro. Entonces, esto permite hacer una analogía con la época del gobierno de Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, cuando el dólar estaba caro. ¿Y qué hizo el gobierno de Néstor Kirchner? Dejó fijo, dejó quietito el dólar. Entonces, eso generó que eliminar una causa inflacionaria muy importante, que es la inflación cambiaria, la inflación durante el gobierno de Néstor siempre fue de un solo dígito, es decir, anual, ¿no? Creo que llegó el punto más alto, fue 7% anual, no ahora como 7% mensual, 7% anual. Y de esa manera se consiguió recuperar la economía, etcétera, pero lo más importante, que está ligado al problema más grave de lo que estamos hablando, es mejorar el poder adquisitivo de los ingresos. ¿Cómo? Aumentando siempre salarios, jubilaciones y todos los ingresos por encima de los niveles de precios. Lo que se ha verificado en este último tiempo, que es la recuperación, la importantísima recuperación económica que tuvo la actividad argentina, desde la salida de la pandemia, lo que se ha verificado es que, sin embargo, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones no ha aumentado. Así que, bueno, tenemos por un lado eso, y por otro lado, bueno, esta medición de los 30.000 millones de kilos de granos, significa algo así como 20.000 millones de dólares. ¿Se imaginan? Si esos 20.000 millones de dólares van a parar a la zarca del Banco Central, ya está. Se elimina cualquier especulación de devaluación, de corrida cambiaria y demás. Pero estos sectores concentrados, que están aliados, que entre sí, que son los ganadores de la inflación, los ganadores de la devaluación, y además los que quieren desestabilizar a un gobierno nacional, popular, industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, satelital, lo quieren desestabilizar. Y lo voy a cerrar con esto. Hay una cuestión que uno va comprendiendo, ¿no? Que es que esta desestabilización la están haciendo sin pagar costo político ellos. ¿Por qué? Porque las corporaciones que se están enriqueciendo a la velocidad de la luz, generan disgusto en el pueblo. Y a través de los medios de comunicación, instalan que la culpa es del gobierno. No significa que el gobierno no tenga culpa. Pero la desestabilización y el aumento de la pobreza lo están generando ellos. No significa que el gobierno haga las cosas bien, por ahí hace muchas cosas mal. Pero la desestabilización y el aumento de la pobreza lo generan ellos. Pero a través de los medios culpan al modelo populista, ¿no? Y entonces están haciendo este enorme daño al conjunto del pueblo argentino sin pagar costo político, porque ese costo político se lo trasladan al gobierno. Así que, bueno, ojalá que podamos considerar que nuestras exportaciones, que son las que nos traen divisas, menos las que nos traen todas juntas, no porque tenemos las exportaciones agropecuarias, pero también las industriales. El bar argentino, eso también convoca a que empecemos a controlar un poquitito más la pesca ilegal de los barcos factoría extranjeros que nos roban nuestra riqueza extícola. Bueno, la minería también es un tema. El turismo es un tema muy interesante, porque está habiendo un enorme caudal de turismo extranjero viviendo a la Argentina, y también, asociado a cuestiones que se han retomado a partir del gobierno de Alberto Fernández, es decir, a partir de la vuelta de un gobierno nacional y popular, es el desarrollo de la energía satelital y el desarrollo de los servicios satelitales y los servicios de energía. Así que, bueno, esperemos que podamos resolver esta cuestión, y lo más urgente de todo, que no lo paguemos el pueblo argentino, porque esta riqueza queda a mano en las corporaciones. Un abrazo grandote. La mañana del domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.